Comienza Las Cosas Como Son, con José Augusto González. A mí, yo soy un liberal, ¿no? Y yo, bueno, admito que tú me puedas llamar a mí neoliberal. Yo soy un liberal y vivo como un liberal. Tú eres socialista y no vives como un socialista, vives como un liberal. Porque tú tienes de socialista, pues lo que voy a tener yo, por ejemplo, de veterinaria. Es decir, absolutamente nada. Para mí neoliberal no tiene connotaciones peyorativas. No, pero es que... La izquierda rancia que acaba de decir el señor Cascales, sí, pero neoliberal para mí no es... Me sorprende bastante, ¿no? De partidos que dicen que nosotros estamos al lado de la ciudadanía. O otra vez es que vosotros trabajáis de espaldas al colectivo educativo. Hombre, vamos a ver, el resto que estamos, del lado de los árboles. Estás al lado de una parte de la ciudadanía, pues yo tengo otra ciudadanía que está en contra... Lo he dicho, Juan, por bien. Representáis cada uno una serie de... ¿Qué ha cambiado en la región de Murcia o qué va a cambiar el día que empiece a aterrizar aviones al aeropuerto de Corbera? Que simplemente den un aeropuerto un poco más cerca de la ciudad de Murcia. Porque que yo sepa... Si aquí no hay una oferta turística diferente y no se ha apostado por un turismo de calidad, difícilmente va a aumentar ese tráfico de pasajeros. Se ha invertido en infraestructuras en esta... Si la pregunta me hará, siquiera clara, el aeropuerto es bueno que ninguno lo había dicho. Bueno, sí, Ángel Rafael sí le ha dicho que no, que para qué, que no. ¿Te das cuenta que me has interrumpido? Vale es la que crea empleo. Me parece muy bien que la ciudadanía que vale sea la que crea empleo. Y la que no crea empleo también, o solo... Este es el PSOE que tenemos y estos son los diputados de... Y a entrar en tus insultos, porque yo no estoy mintiendo... Hombre, si me acusas de mentiroso, es un insulto. Si no cierro yo, por favor, si no cierro yo. Yo no te he dicho a ti mentiroso. No te he dicho mentiroso. No vamos a estar aquí porque si no, convertimos esto en un patio de colegio y no creo que sea necesario. Y además me parece que no es propio tampoco de los diputados de la Asamblea que están aquí.